¿Qué es la evaluación de los factores de riesgo? ¿Qué es la reincidencia que sucede en jóvenes y en adultos? Como ven, todo el proyecto ha pretendido llegar a este elemento. Hemos evaluado las necesidades, hemos evaluado los tratamientos, también predecimos el riesgo, porque no se ha hablado mucho en estas sesiones del Riscambi, pero también lo hemos tenido en cuenta en todos los estudios realizados en Cataluña. Y cuando llegamos a la evaluación de la reincidencia nos encontramos con la problemática que muchos de ustedes ya conocen. Tenemos menores, tenemos justicia juvenil, tenemos justicia de adultos y en muchos casos evaluar la reincidencia es complicado por esa desconexión que ya se ha comentado en las mesas anteriores entre un sistema y en otro. Afortunadamente, en Madrid, la Agencia del Menor tiene un buen contacto con instituciones penitenciarias y hemos podido evaluar la reincidencia gracias a esta información. Como pueden ver en esta diapositiva, la intención era trasladar cómo, en el caso de los agresores y sobre todo en jóvenes, pueden saltar de un sistema a otro fácilmente. Y de la comunidad volver a prisiones y de prisiones a la comunidad. Entonces, ¿qué sabemos sobre la reincidencia en jóvenes delincuentes? Para evaluar la reincidencia de jóvenes agresores sexuales, contamos con la muestra que ha presentado mi compañera, los 42 menores que cumplieron medida en la Comunidad de Madrid, que habían recibido una intervención individualizada de la medida. La reincidencia se evaluó tomando en cuenta si había habido una nueva medida judicial en el sistema de justicia juvenil y también se había habido un nuevo ingreso en un centro penitenciario. La fuente de información fue tanto la Agencia del Menor de Madrid como instituciones penitenciarias. ¿Qué sabemos sobre la reincidencia? Mientras los menores seguían formando o teniendo menos de 18 años. Estos 42 menores analizados durante este periodo reincidieron un 33%. Significa que habían cometido un delito de agresión sexual, cumplieron su medida y tras ese cumplimiento de la medida, aún siendo jóvenes, reincidieron el 33%. Sobre estos mismos jóvenes, una vez ya habían cumplido la mayoría de edad, vemos que la reincidencia se disminuyó al 19%. Un dato muy interesante por lo que se refiere a la agresión sexual es que solamente dos jóvenes reincidieron en agresión sexual. Como pueden ver, la mayor parte de reincidencia, como es habitual en justicia juvenil, fue relacionada con delitos contra la propiedad de carácter violento. Eso sí, robos con intimidación, robos con fuerza, etc. Y cuando fueron adultos, este patrón se repite. Solamente un individuo reincide en agresión sexual, mientras que el resto reincidían en delitos contra la propiedad. Cabe destacar que este único individuo que reincidió siendo adulto en delito de agresión sexual fue un individuo que ya había reincidido en agresión sexual cuando era joven. Es decir, este sujeto ya contaba con tres delitos de agresión sexual, con lo cual podríamos ver que estamos frente a un individuo de elevado riesgo de agresión sexual. Esta es la información que tenemos sobre reincidencia de jóvenes. Como pueden ver, los porcentajes son relativamente tremoderados y elevados. ¿Qué sabemos sobre la evaluación de la reincidencia de agresores sexuales adultos? Para realizar este estudio hemos partido del conocido estudio de reincidencia en el Centro Penitenciario Brians 1, que es uno de los primeros estudios de reincidencia que se realizaron aquí en España. Se realizó en 2005 por el profesor Santiago Redondo. Y en este estudio se partió de la evaluación de una muestra de 400 agresores sexuales. Finalmente, tras los procesos de depuración de datos, se realizó la comparación de un grupo tratamiento de 47 agresores y un grupo control de 74 agresores. Se entiende como reincidencia el nuevo ingreso en prisión. Y la información para el estudio que les presentamos a continuación fue extraída de las bases de datos de Dirección General de Aserbeis Panitansiaris. También en este estudio, ya en 2005, se realizó una evaluación de factores de riesgo y otras variables psicológicas. ¿Qué resultados se obtuvieron en reincidencia en el año 2005? Como algunos de ustedes conocerán, en el año 2005 se obtuvo que el grupo control reincidió tras un periodo de seguimiento medio de tres años y medio en el 18%. El 18% de los que no habían recibido tratamiento. En cambio, si los sujetos habían recibido tratamiento, la reincidencia fue del 4,2%. ¿Qué sucede 17 años después con esta misma muestra? Esta misma muestra la volvimos a seguir en el año 2017 y analizamos a ver si había aumentado esta reincidencia. Evidentemente, el grupo control aumentó a un 40,5% y el grupo tratamiento también aumentó la reincidencia a un 22%. Vemos cómo en ambos grupos, tras 17 años de vida en la comunidad, ha aumentado la reincidencia. Pero eso sí, puede observarse que la reincidencia del grupo tratado sigue siendo inferior a la reincidencia del grupo no tratado. De nuevo, otro resultado a destacar es que la reincidencia en delitos sexuales del grupo control fue del 53%, pero la del grupo tratamiento fue del 22,5%. De nuevo, igual que sucede con menores, afortunadamente los delitos que cometen no son de agresión sexual, mayormente, si no son otro tipo de delitos, por lo general, delitos contra la propiedad. En este estudio también quisimos ver cuánto tiempo tardaron estos sujetos que hemos seguido tras 17 años de su puesta en libertad. ¿Cuánto tiempo tardaron en reincidir? Como pueden ver, en esta curva se observa una curva de resilientes. No es el número de sujetos que han reincidido, sino el número de sujetos que no han reincidido. Con lo que se puede observar que la mayor parte de sujetos reincidieron en los primeros seis años de su puesta en libertad. Más allá de los seis años, esta curva permanece estable, con lo cual esos sujetos eran los que no reincidían en el delito. Y ahora sí, este estudio es mucho más breve. Como conclusiones hemos podido ver que las tasas de reincidencia, tanto en jóvenes como adultos, pueden ser similares. Estamos hablando de un 19 a un 33% y de un 18 a un 44%. Ambas muestras reinciden menos en delitos de agresión sexual, cometen delitos contra la propiedad. Y cabe destacar que la reincidencia tras 17 años, lógicamente, aumentó en ambos grupos, pero el grupo de tratamiento mostró una reincidencia mucho menor al grupo control. Como pueden ver, un resultado que sí que sobre todo nos gustaría destacar es que hay una vulnerabilidad especial entre los tres y seis primeros años en que los individuos pasan a vivir, son excarcelados y vuelven a la comunidad. Nos parece que es una de las conclusiones más relevantes de este estudio, aparte de las cifras de reincidencia, ya que pone de relieve la importancia de destinar todos estos recursos que esta mañana Carla Solé destacaba con el programa SER, CLASS, etcétera, es la importancia de destinar nuevos recursos al apoyo de estos sujetos en el momento en el que salen de prisión, más allá de la aplicación del pertinente programa de tratamiento en prisiones. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.